Y espero que estén muy bien, estoy muy contenta de poderlos acompañar y ya casi fin de semana y bueno disfrutar con esos seres queridos, con los amigos y bueno también tomar las debidas precauciones y mantenerlos muy bien informados en el clima. Si les parece bien, acompáñame a conocer que nos espera en nuestra querida ciudad de Tijuana donde los hilos son parcialmente nublados, máximas que pueden subir en los 21 y descenderán a los 9 grados. Y para los próximos días, viernes, probabilidad de lluvia de un 60% para que usted lo considere, máximas que nos acompañan en los 18 y bajarán las temperaturas a los 6 grados. Y cruzando la frontera con nuestra ciudad hermana San Diego, cielos parcialmente nublados, máximas que pueden elevarse en los 19 y bajarán a los 10 grados. En su mayoría, nubosidad parcial, máximas que nos acompañan en los 17 que bajarán a los 8 grados. Ahora con el Pueblo Mágico de Tecate, presencia de lluvia, probabilidad de un 30%, máximas que nos acompañan en los 24 y bajarán a los 10 grados. Y continúan las lluvias con probabilidad de un 70% para el viernes y sábado, para el domingo soleado, pero bajarán las temperaturas a los 4 grados. Llegamos con nuestra bella capital de Mexicali, donde las máximas serán de 27 y podrán bajar a los 11 grados con cielos parcialmente nublados. Viernes parcialmente nublado a partir del sábado del domingo soleado, máximas que nos acompañan en los 23 y descenderán a los 10 grados. Y si usted tiene considerado visitar las playas de Rosarito o vive ahí, le comparto máximas que pueden subir en los 18 y bajarán a los 12 grados con presencia de nubes. Máximas en los 16 y probabilidad de lluvia para el viernes de un 60%, mínimas que pueden bajar a los 10 grados. Y por último y no menos importante, nuestra maravillosa costa de Ensenada, que nos recibe con máximas llegando a los 21 y descenderán a los 10 grados y continuamos con cielos parcialmente nublados. El viernes llega la lluvia con probabilidad de un 30%. A partir de ese día, cielos parcialmente nublados a soleados máximas que pueden subir en los 18 y descenderán las temperaturas a los 7 grados. Esta fue la información, le deseo un excelente día con mucha energía, mucha paciencia. Cuídese mucho, lo dejo con mucho más aquí en su canal en Sintesis TV.